que está habilitado, pecho, control y el primero, Caicedo por el primero, Caicedo, al arco está... ¡Gol! Del Tolima, del campeón, de Juan Fernando Caicedo, así son los goleadores. Pecho, control, fierrazo y a cobrar. Marcamos 59 minutos de fútbol en el Metropolitano de techo. El campeón tiene 1, Tolima 1, Láquidad 0, Juan Fernando Caicedo, la firma del gol. El fútbol avisa, ya había avisado el Deportes Tolima que había una desventaja para Equidad en la manera como estaba quedando parado el equipo. Equidad termina defendiendo con dos centrales, uno de ellos más adelantado que García, y entonces queda prácticamente mano a mano el delantero con pestañas, Caicedo versus pestañas. Gran pase de Joandri Orozco, el juego directo del conjunto del Deportes. Correr, la tiene Daniel Mantilla. El tiro en torre, arriba Daniel y puede ser el toque al medio, por el empate está... ¡Gol! ¡Gol! De la equidad lo hizo Castro y un poco de Daniel Mantilla con túnel incluido, pasa de la muerte y de zurda Castro, clava el empate. Marcamos 62 minutos de fútbol, traducción 17 en la segunda mitad, la equidad 1, el campeón otro, Castro, la firma del gol. ¡Gol! ¡Qué bien armó la jugada Mantilla porque además él no deja que la pelota salga, realiza un gran esfuerzo ante la oposición de Riascos, decide pasar por el... decide hacer un túnel, era túnel o línea, ¿no? Al final, y miren cómo levanta la cabeza y ve el mapa del área, qué buena toma esta porque le permite a uno ver los ojos de Mantilla, cómo va analizando el panorama del área. Y hoy ha sido más importante Castro como llegador que el mismo libro.